Autoscanner Autoscanner llegó hasta la provincia de Salta para la presentación de la Pick-Up S10 y la Trailblazer, ambas de Chevrolet. Y ahora nos acompaña Carlos Zarlenga, quien es el presidente de General Motors en la Argentina. Carlos, las expectativas del gobierno y de la población y del público consumidor están puestas en el segundo semestre de este año. ¿Cómo son las expectativas de General Motors para el segundo semestre del 2016? Yo diría lo siguiente, estamos viendo para el año, en este momento estamos pronosticando para el año, una industria de 650.000 unidades. Eso implicaría que en la segunda mitad quizás el crecimiento va a ser un poquito menor que lo que fue en la primera mitad del 2016. Porque bueno, la segunda mitad del 2015 también tuvo un nivel de actividad, yo diría un poquito más que lo esperado por alguna aceleración de compra frente a una expectativa de devaluación que había. Pero bueno, va a haber que ver cómo evoluciona, porque también hay una cosa que es muy cierta, el nivel de competitividad, de precios, promociones, ofertas, es muy fuerte en la industria. Y eso va a continuar. Entonces, eso quizás puede levantar un poquito más la segunda mitad. Pero hoy, yo diría que 650.000 unidades es una buena expectativa. Con lo cual sería un daño flat contra el año pasado y con crecimiento para nosotros. ¿Vos creés que el gobierno tomó varias medidas para reacomodar a la industria automotriz a partir de impuestos distorsivos en los años anteriores? ¿Vos creés que falta algo, alguna medida tomar a nivel nacional o a nivel incluso regional para mejorar la industria nacional o la industria automotriz? Yo diría que si uno ve la evolución de los últimos seis meses de medidas, es decir, la primera medida que se tomó fue eliminar las declaraciones juradas de importación anticipada, las de Jai. Y eso normalizó mucho la actividad de la industria. También se eliminaron retenciones a las exportaciones, que si bien no lo hemos visto traducida a volumen, eso es por el tremendo problema que tiene la industria de Brasil, pero al ser competitivos y poder bajar los precios en las exportaciones, hubiera sido peor la caída del volumen sin esa herramienta y cuando retome Brasil vamos a dar crecimiento. La tercera medida es unificar el tipo de cambio que nos permite operar y pagar en vez de tener deudas impagas con las fuentes que generaban mucho riesgo en la industria. Y también el tema del impuesto interno, pero un punto más importante también es el acuerdo con Brasil, que se cerró hace pocas semanas, exactamente, que le da una claridad al marco regulatorio o al marco de intercambio con Brasil por los próximos cuatro años. Ahí está para mí la clave, de tener reglas claras, constantes que no cambian, en el cual nosotros podemos invertir y pensar en el mercado a mediano plazo. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Yo creo que el plan de inversión en obra pública que están hablando, sobre todo con infraestructura, puertos, caminos, etc., nos ayuda muchísimo a mejorar la productividad de la planta para afuera. De la planta para adentro trabajamos nosotros, pero de la planta para afuera eso ayuda muchísimo. Decime, nosotros vinimos a la presentación de la pick-up de dos productos, uno es la pick-up, la S10, en un mercado muy competitivo. ¿Cómo lo analizás vos, este mercado de las pick-up en la Argentina? Y desde hace un tiempo la S10 ocupa un cuarto lugar a cierta distancia de los que van al frente. ¿Cómo analizás vos la estrategia de General Motors para lograr que la S10 Chevrolet, una marca muy emblemática en la Argentina, en la época de décadas atrás con las pick-up, se reposicione de alguna manera? Vinieron a un lanzamiento y tuvieron dos, porque también lanzamos la Trailblazer, que creemos que va a ser una gran oferta, o una gran oferta de valor para el cliente. Hablando de la S10, nosotros en Brasil tenemos el liderazgo del mercado en el segmento de pick-ups, y los competidores son los mismos. Es decir, producto, producto, los competidores son los mismos. Con esta versión del producto, que creo que es un desarrollo muy importante, la nueva S10 comprado con su antecesor, tenemos muchísima más habilidad de llevar a Argentina, nuestra marca, al nivel que tiene ya en otros países. Mismo Chevrolet es raza de pick-up, cuando uno ve el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, que es el más competitivo del mundo en este segmento, nosotros lo lideramos hace muchísimos años. Y que son los inventores de la pick-up. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar en Argentina? Bueno, primero, con un producto de excelencia. Creemos que es un producto que realmente tiene diferencial en el segmento, y eso hace a construir la imagen de la marca. Segundo, en el servicio, en la post-venta, que es una parte muy importante en este segmento. Y es un trabajo muy fuerte que hemos hecho internamente, y que vamos a lanzar, además, un nuevo producto de servicio en todos nuestros condicionarios, que va a cambiar la relación entre el cliente y el condicionario a la hora de llevar a su auto a reparar, o hacer service, etc. Y eso va a ser muy importante. Seguir siendo muy competitivo en precios, como fuimos hasta ahora. Y creo que eso, sumado en el tiempo, nos va a continuar el rumbo de crecimiento de Share. De hecho, en los primeros seis meses de este año, ya ganamos Share con el producto anterior. Ya ganamos Share. También hubo una restricción de producto el año pasado. Teníamos menos disponibilidad para tener el producto en el país. Hoy esa restricción no existe más. Con lo cual, el que va a elegir es el cliente. El cliente es rey en este ambiente, en este mercado, en este momento. Y creemos que tenemos una muy buena oferta para que nos elijan a nosotros. Las tres primeras marcas son de origen nacional. Y la S10 es de origen brasileño. ¿Vos crees que el origen tiene alguna influencia en la decisión de la gente? Yo creo que el cliente está buscando un producto de gran calidad, con innovación, con tecnología, con performance. Lo está buscando a un precio competitivo. Digamos, quiere balancear el valor que obtiene con el producto por lo que va a pagar. Quiere un buen servicio. Quiere una condición de financiación competitiva. Tanto en tasas, como en plazos, como en entrada, como en plan de ahorro. Y quiere, además, un producto que le dé una sonrisa al manejarlo, al disfrutarlo. Eso, para mí, es lo fundamental a la hora de una decisión de compra. Y lo vemos en todos los mercados del mundo. Es decir, la industria de la competencia es una industria que tiende a importar y exportar muchos productos. Con lo cual, lo que para mí es determinante a la hora de ganar o perder en un segmento o en un mercado determinado en el mundo es la calidad del paquete, ¿no? Es decir, producto, servicio, oferta, precio, todo junto, es lo que hace que el cliente elija o deja de elegir. Ustedes lanzaron un agresivo plan de precios, un agresivo programa de precios muy competitivos por debajo de toda la competencia, en casi todas las versiones. ¿Durante cuánto tiempo van a poder sostener esta política? El precio no es un precio de lanzamiento, es el precio. Es el precio del producto, no es un precio especial para lanzarlo. O sea, ¿quiere decir que la S10 de acá a un año va a seguir estando en precios por debajo de sus competidores? Sí. Lo que quiere decir es que en definitiva el modelo, el negocio que planteamos, el modelo de negocio por el cual invertimos, desarrollamos y lanzamos el producto, requería los precios a los cuales lo lanzamos. Con lo cual es algo sostenible y estable. Lo que va a variar en el futuro es el tipo de cambio, va a variar la inflación, va a variar un montón de dinámicas que van a hacer que los precios puedan evolucionar. En algunos casos, algunos competidores van a tener dinámicas diferentes porque no todos los costos de todos los competidores se evolucionan de forma igual. Yo espero que las condiciones se den para poder mantenerlo de esta forma. Esa es la estrategia. Pero bueno, tenemos variables en la economía que afectan. Nuestra expectativa es que sí, que lo mantengamos en forma competitiva y que estos no sean precios de lanzamiento, que son los precios fijos. Ok. Vos antes hablaste... Fijos, quiero decir, los precios que queremos por el producto. Que se mantengan a lo largo del tiempo. Vos hablaste sobre las bonificaciones. ¿Antes vos crees que las bonificaciones son buenas para el mercado? Yo creo lo siguiente. En un mercado que tiene como socio comercial Brasil, a donde hay un excedente de oferta que es tres veces la demanda, a donde hay mucho más producto que demanda, necesariamente las ofertas para vender van a existir. En mercados a donde la demanda supera la oferta, justamente por lo contrario. ¿Es un mal necesario? Entonces es un mal necesario. Lo que hay es creatividad comercial, va a haber distintos tipos de ofertas, de incentivos, etcétera, que van a cambiar y evolucionar el tiempo, porque la gente a mí se cansa de lo mismo y cosas no llaman. Antes llamaban y ahora no. Pero si la pregunta es ¿va a haber una enorme competitividad de precios, de ofertas, promociones, incentivos, etcétera, por el futuro previsible? Yo diría que sí, absolutamente. Y yo no necesariamente diría que dañe el producto. Lo que ocurre es, es una industria muy, muy competitiva, a donde siempre va a haber una idea nueva de cómo vender más autos. Vos hablaste de Brasil. ¿Cómo está afectando la caída de las ventas en Brasil a la planta de Rosario? Bueno, Brasil empezó, o terminó el 2013 con una industria de 3,8 millones de unidades. Y este año va a estar en algún lugar entre 2 a 2,2. Con lo cual es una caída de casi el 80%. Cuando uno ve, referente al volumen de este año, 50% de lo que era en el 2013. Eso impacta a todo el mundo. Nosotros tenemos la ventaja de que el proyecto se lanza hoy. El proyecto del CRU se lanza en mayo, con lo cual esa caída estaba anticipada en nuestra expectativa de volumen, expectativa de demanda. O sea que en resumen, en este momento no impacta nada. Nuestro nivel de empleo no va a cambiar. Se está manteniendo. Se está manteniendo, el nivel de empleo no va a cambiar. Y tenemos ahora la oportunidad de la subida. Es decir, si hay una retomada en Brasil en el 2017, 2018, que yo creo que va a haber, no va a ser una retomada brusca, pero va a crecer, exacto. Va a crecer, digamos, inclusive dos dígitos podría crecer. Nos va a ayudar. Y nos va a dar probablemente un buen pronuncias por el futuro. Creo que quizás en la industria le impacta diferente porque no han lanzado el producto al mismo tiempo que nosotros. El Agile y el Classic, ¿hasta cuándo se van a seguir produciendo? No tenemos nada para informar referente a eso. Muy bien. Y la versión Hatch del Cruce, ¿cuándo va a llegar a la Argentina? La estamos esperando. Sí, sí, la estamos esperando este año. Va a ocurrir este año. Y te digo una cosa, ¿no? Estamos muy, muy entusiasmados con eso. Hay muchísima gente que nos está preguntando, vieron la versión Nudge del Cruce, les pareció un producto sensacional, quieren tenerlo, pero les encanta la deportividad que trae la versión del Hatch. O sea que tenemos un montón de gente preguntando y muchos interesados. Y llega este año. Bueno, ya venía de antes, cuando la versión coreana en el Hatch era mucho más atractiva que... Ese fue un producto muy bien recibido, sí. Sí, muy lindo. Bueno, muy amable. Estuvimos con Carlos Zarlenga, quien es el presidente de General Motors en la Argentina. Ya seguimos con más Auto Scanner. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.